Una cuarenta minutos. Aprovechar algún rayito de sol, evitar trasnochar o la oferta gastronómica disponible en ese horario son algunos de los puntos fuertes del tardeo frente a otros momentos de ocio. Algunos establecimientos nos proponen una oferta especial para esa franja horaria. Es el caso de El Tardeo en el restaurante El Enredo, que está en la calle Santa Ingracia, 106 de Madrid. Hoy nos hemos querido pegar ese gustazo de acercarnos hasta allí para hablar con Jaime Richter, que es el propietario de El Enredo. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantados de hablar contigo de ese tardeo. ¿Es verdad que está tan de moda el tardeo? ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que sí. Lo que hemos notado es que hay un incremento de gente desde la pandemia que prefiere salir por las tardes a salir por las noches a tomar unas copas y tal. Ahora todas las comidas que tenemos los viernes y sábados, incluso domingos, se prolongan con gente tomando copas, tomando cervecitas, tomando licores. Y la verdad es que es una opción que es muy atractiva porque la gente a las 9, a 8 y media se va para sus casas y al día siguiente puede aprovechar el día de una forma correcta. Bueno, ¿y cómo es el tardeo allí en El Enredo? Pues bueno, básicamente nuestro local es un local en el que predomina el buen rollo, el buen ambiente. Y bueno, todos los viernes y sábados tenemos el local lleno para comidas de gente que viene a pasarlo bien. Y después lo que hace es, pues eso, quedarse a tomar durante toda la tarde unas copitas, unos licores o lo que corresponda a cada uno. Y disfrutar, conocer gente nueva y ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, el espacio es que acompaña mucho en El Enredo. Bueno, hombre, es un local que está bien decorado, es bonito, es amplio, es muy luminoso. Y bueno, te voy a hablar yo de mi local, pero la verdad es que sí, es un local que es amplio, es luminoso, está bien. Y acompaña para quedarte unas cuantas horas tomando algo. Bueno, yo estoy viendo algunos de los platos y las propuestas que tenéis y no es el único momento en el que es un placer visitaros, ¿no? ¿Qué otras propuestas hacéis a todos los que llegan hasta El Enredo? Bueno, pues mira, nosotros al final, entre semana tenemos un menú del día por 12.90. En esta zona tenemos muchas oficinas y el canal de Ishael Segunda, otro tipo de oficinas, las oficinas de NH que están aquí cerca. Y bueno, tenemos un menú del día bastante competitivo de 12.90, un menú del día que intentamos sacar siempre lo antes posible y lo más rápido para que todos estos trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo. Y bueno, aparte de eso, pues todas las tardes ya nos enredamos por las tardes, de lunes a viernes, no con tanto volumen de gente, pero bueno, todos los días intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Lo que digo, si están siguiendo esta entrevista por el canal de YouTube, por nuestras redes, están viendo esas delicias, esos platos maravillosos. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la intención la burrata. ¡Ay, qué pinta tiene! ¿Qué tiene de especial vuestra cocina? Bueno, a ver, al final nosotros, como comento, es un restaurante que está focalizado mucho en grupos de personas, tenemos muchísimos eventos, cumpleaños, tenemos unos menús de grupos muy atractivos, entonces al final nuestra cocina está muy focalizada en grupos para compartir, en una comida mediterránea, con un toque de difusión, tenemos algún plato oriental, pero bueno, lo principal es comida mediterránea, ¿no? Y sobre todo muy enfocado eso a raciones a compartir, etcétera. No tenemos tanto plato principal, sí más a compartir, pues un picoteo con unas cervezas, al final somos un restaurante, pero no dejamos de ser una cervecería, y bueno, pues combinar todos esos puntos para hacer una comida que sea atractiva para el perfil de público que busca este tipo de, como nosotros lo llamamos, enredarnos, porque al final aquí lo que gustamos es que la gente venga, se tome unas cervezas, explique unas raciones, y por la tarde se te quede tomando unas copas, y lo mismo en el servicio de las cenas, ¿no? Que llegues a las ocho, te tomes unas cervecitas, después picotes algo, y que te acabes tomando otras copitas. Bueno, es que me has hablado de ese aspecto vuestro de cervecería, ¿qué ofrecéis en cuanto a esas cervezas de calidad? Pues mira, nosotros tenemos aquí, somos de los pocos locales que hay en Madrid, que tenemos, trabajamos con Estrella Galicia, que tenemos una cerveza de bodega, que viene sin pasteurizar, es mucho más natural, mucho más, bueno, está muchísimo más buena, vamos, viene directamente desde la coluña, directamente desde la fábrica, nos la ponen como si fuera, pues por los caminos debiesen, nos la cargan en nuestros tanques, tenemos cuatro tanques de 500 litros, y bueno, es una cerveza que es natural, directa, sin carbónico, al final sin productos añadidos, y bueno, pues hace que sea una cerveza de calidad absoluta, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, ya sea el tardeo, que como decimos, está de moda y es un momento estupendo para juntarse, para celebrar, o en cualquier otro momento del día, pues es un placer acercarse hasta el restaurante El Enredo, les recuerdo que está en calle de Santa Engracia, número 106, en Madrid, y que también pueden conocerles en www.elenredo.es. Jaime Ritscher, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos, me ha puesto los dientes largos, así que esta tarde yo creo que ya tengo plan, ¿eh? A ti te esperamos, Soria. Gracias, hasta pronto. Adiós. Hasta luego.